Este miércoles les cuento, Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Secretaría de Gobernación las primeras iniciativas de su gobierno, las iniciativas de becas universales para estudiantes de educación básica, apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la de no reelección. Para que se les dé trámite de inmediato y una vez iniciado su gobierno, bueno, pues se aprueben. En conferencia de prensa detalló que el número de beneficiadas y beneficiados por este nuevo programa, bueno, pues justamente acaparará a otros sectores de la población que hasta este momento no se habían apoyado. Iniciaremos el 2025 con 6 millones de adolescentes que asisten a la secundaria, de 12 a 15 años, formalmente es la secundaria, pero obviamente varía la edad y en el caso de mujeres van a ser un millón de mujeres. Estamos estableciendo la condición de universalidad para que pueda hacerse así y en los primeros tres años se estaría cumpliendo completamente con la universalidad. Y ahora hablemos de la iniciativa de la no reelección. ¿De qué va? Porque es justo una de las promesas de campaña que hizo Claudia Sheinbaum. Bueno, pues la presidenta electua explicó cuál es el fundamento del por qué no se permitirá la reelección en algunos cargos de elección popular. La gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello, no quiere la reelección. Entonces, sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original. Y ya que estamos centrados en reformas, bueno, la virtual presidenta electa habló sobre la reforma al Poder Judicial. Aseguró que el problema no es la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sino la actuación en todo el entramado del Poder Judicial. Es decir, que no nos quieran vender aquella historia de que el punto de la reforma judicial es una rencilla, un problema personal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra Norma Piña. Sheinbaum Pardo dejó hoy en claro que la reforma propuesta por el presidente López Obrador busca reformar en su totalidad el Poder Judicial y los privilegios que tienen sus integrantes. No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes.